¡Suscríbete al canal! De cómo hacer una vena de elemento o beta de elemento. Para eso nosotros lo que hacemos es utilizar un dragón eléctrico que tenga muy buenos stats, más que nada en salud, en energía y daño cuerpo a cuerpo. También si ven a la izquierda llevamos una criopod con una mantis y un pico ascendant. Después te explicamos por qué. Sin más, te dejo con el gameplay para que veas los tips. Protege la otra punta, tío. Dale. Tiene protección natural en los dos bolos. Sí, los árboles y las piedras protege bastante. Con esta técnica del weaver eléctrico se pueden hacer beta hasta de 25.000. Incluso la echo solo, siempre defendiendo el nodo central y tranquilo, sin volar, sin ponernos nerviosos. Para beta más grande habría que probar con un weaver de fuego porque empiezan a venir weavers de fuego y el daño que hacen es muy, muy grande. Entonces sabemos que entre weavers del mismo elemento con su elemento cuando hacen el ataque, no la mordida sino el ataque, no hacen daño. Entonces habría que probar con un weaver de fuego para las betas más grandes. Este es de las más chicas, ¿no? Sí, esta es de 10.000, esta es de una de las más chicas. O no sé si una de las más chicas. ¿Cuántas faltan? Te digo. Quedan 5. Ya deberían estar. Queda uno, tío. ¿Cómo está de vida el coso? El nodo central está... No lo han tocado, están al 100%. Mejor. A ver si encuentra el que falta, tío. Defendiendo el nodo central, que es el importante. Porque si cae el del medio ya... Todos los demás se van. En los rápidos estos que te frenan. Con el rayo no le hacemos nada al elemento. Ahora con la mordida, sí. Quedan 5 y tiene vida todavía el nodo central. ¿Cuántas nos faltan, tío? ¿Oleada? Sí. Oleada es la tercera. Quedarían 2. ¿2? Sí, 2. Son 5. Sí, sí. Estamos terminando ya. Yo había contado 3 ya. Para mí que era la 4. No, quedan 2. Igual las últimas son más fáciles que las primeras. Porque vienen bichos grandes caminando. Lo bueno que tienen los de rayo que no te lastiman las betas, vi. Sí, eso es un tip. A tener en cuenta. ¿Y los enemigos, tío? ¿Qué enemigos? ¿Y los que tienen que venir? Quedan 5, tío. ¿Ah, quedan 5? Sí. Deben estar abajo. Pensé que habíamos terminado. Pensé que habíamos terminado, tío. Ahí están, sí. Es que 2x3 se esconden. Quedan trancados con las piedras. Ahí vienen los tíos. Venían los tíos. Ahí está. La última habilidad. Y queda uno, tío. Un enemigo. Ahí está. Arrancó de afuera para adentro, ¿verdad? Sí, sí. Ahí va a arrancar nuestro compañero de Fiofant TV a farmear con la Mantis. Arrancó. ¿Por qué la Mantis? Bueno, la Mantis farmea mejor y más rápido. Tiempo vital. Porque te pueden estar campeando y robarte todo el farmeo. Vamos, el tiempo que ha invertido en hacer la vena o la beta. Te matan y te roban todo. Nosotros vamos a utilizar un pico. Porque con ese pico se obtiene más elementos. Nosotros estamos jugando en Extinction. Si tú estás jugando en otro servidor, es mejor que lo hagas con hacha porque vas a tener más polvo. El polvo sí se puede llevar a otros servidores. El elemento no. La calidad del pico o del hacha también influye porque cuanto más calidad, más farmeo da. Así que tener eso en cuenta. ¿No queda más en la periferia? A ver. Sí, allí. Allí, allá hay un. Eso es otra cosa importante. Dejar el nodo central para lo último. Porque si no, se caen todos los de fuera y al final el farmeo es mucho menos. Bueno. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Vamos por el del medio. Por eso lo importante es hacerlo con pico o con hacha. Dependiendo de dónde estés jugando. En qué servidor. De dónde te vayas a llevar los farmeados. Nosotros lo hemos obtenido en un servidor por 20. En una vena 10.000. Hemos obtenido de polvo de elemento 25.000. 470. Fragmento de elemento 610. Y elemento 270. No es mucho, pero... No, pero nos da para lo que precisa. Y también era una beta pequeña. Bueno amigos, espero que les hayan servido todos los tips, todos los consejos, todas las cosas. Este es el último vídeo del año. Le deseamos feliz año nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo el año que viene. Hasta la próxima. ¡Gracias!